Pero vamos a ir a la editorial de hoy, porque yo vengo diciéndolo, y esto no significa hacer una operación como veo en las redes sociales, esa desprolijidad a las que se prestan algunas seudas organizaciones de marketing o seudas periodistas que suben en las redes sociales, pero solo para denostar al contrincante de aquel que paga. Pero ya nos damos cuenta, ya quienes transitan las redes sociales se dan cuenta de que todo eso es no más ni menos que un gran versito y una gran mentira. Qué pena que la política en la República Argentina haya caído a tan bajo nivel. Yo venía diciendo estos días, y aclaré esto, porque venía diciendo que mi gran preocupación con estas encuestas que se hacían en Buenos Aires y desde Buenos Aires, y ya saben que yo descreo bastante de las encuestas y la historia me demuestra que hay que descreer de ellas. Ahora, me refiero al fenómeno Millet, o a lo que todo el mundo llama fenómeno Millet. Yo decía que, aún en el hipotético caso de que lograra ganar las elecciones y constituirse en presidente de la República, iba a ser muy efímero su mandato, o íbamos a volver a transitar por la banquina y al borde del precipicio, si es que alguna vez podemos subir desde el fondo donde estamos. Porque para gobernar hay que dialogar, y no se puede dialogar con aquel que denostás. Si vos llamás casta, despectivamente, a los sectores con los que después vas a tener que gobernar, y va a estar complicado. Y esto de que la política es el arte de lo posible, será en algún lugar donde la cultura sea verdaderamente eso, cultura, y no en esto donde se recurre a cualquier tipo de artilugio, con tal de obtener poder, y con el poder, beneficios económicos. Por eso mi editorial de hoy va a tener que hablar, o vamos a hablar, de que Millet no mide en el interior. Millet, en realidad, es un candidato unitario, no es un candidato federal, por lo que se viene viendo. No mueve el amperímetro electoral en el interior del país. Miren, el hijo de Antonio Buzzi, que fuera gobernador de Tucumán en dos oportunidades, un general retirado, que se asocia a la época de la represión, sin embargo, el pueblo lo votó en un par de oportunidades, era el hijo de Buzzi, una de las apuestas del candidato libertario en las provincias. Y la elección de Tucumán reciente revela un nuevo fracaso electoral de Javier Binley en el interior del país. Porque Ricardo Buzzi, el candidato libertario en la provincia, no llegó siquiera a arañar un 4% de los votos. Y Buzzi contó con el respaldo en persona de Javier Millet. El candidato presidencial, el economista Binley, viajó incluso a Tucumán para apoyarlo, pero sin embargo, ese apoyo valió de poco, por no decir, valió de nada. Recordemos que en el 2019 Buzzi había alcanzado más de 13 puntos y en vez de sostenerlos y ampliarlos gracias a esta a esta bendición por parte de Millet, se vino para abajo y no alcanzó los 4 puntos. Millet había anunciado que no apoyaría candidaturas en el interior, pero reservaba ese respaldo para algunos referentes cercanos precisamente al economista libertario. Buzzi hizo una campaña que estuvo en sintonía precisamente con los postulados que emite Millet. Algunos de esos postulados que ya los escondió un poco porque no generaron impacto positivo para él. Pero Buzzi insistió en el tema. El candidato tucumano sostuvo la propuesta polémica de Millet cuando habló de la libre portación de armas. Se mostró incluso en un spot disparando contra un blanco. Vaya forma de hacer campaña, ¿no? el video precisamente reavivó un debate que ya en su momento despertó Millet el día en que se manifestó en el mismo sentido a favor de la libre portación de armas. Estamos hablando de portación, no de tenencia, que son cuestiones distintas. golpeado por los malos resultados y la dificultad para armar, Millet no tiene candidatos en las provincias, no en todas. El armado de Millet sigue dando traspíes en el interior porque lo dijimos nosotros, no todo es economía y la economía siempre depende de la política y la política depende de la voluntad popular en democracia mediante el voto. en Corrientes por ejemplo en las elecciones parlamentarias recientes no tenía candidatos y eran elecciones parlamentarias. En San Luis los libertarios de Millet no tuvieron presencia. En Córdoba el intento libertario explotó en medio de acusaciones cruzadas traiciones y sospechas o sea típico de la casta se asoció a la casta al mejor estilo casta que él tanto critica de modo despectivo se inscribieron dos alianzas en ese caso en la justicia electoral provincial y eso inició una fenomenal pelea por el sello de goma un grupo lo quiere usar el otro dice que lo hace para bloquear cualquier candidatura por debajo de los diez puntos y ahí están en nuestra Santa Fe Millet bajó al candidato a gobernador libertario Hernán Kovacevic y terminó favoreciendo a Carolina Lozada Salta fue otra provincia en la que Millet jugó fuerte y debió masticar una fenomenal derrota Marcos el hijo libertario del ex gobernador de Salta salió séptimo en las elecciones de la capital provincial a las que se presentó como candidato a intendente es el hijo mayor del ex gobernador de Salta que integraba la mesa chica de Milay precisamente y se presentó por el frente Salta avanza con voz bueno ¿saben qué? obtuvo más de 2% de los votos no más del 2% de los votos y con la friolera de más de 6.000 votos el libertario quedó en el séptimo lugar en la elección en la que el oficialista Emiliano Durán le quitó el municipio a Betina Romero también apoyada por el gobernador reelecto Gustavo Sáenz que jugó como suelen hacerlo a dos puntas ¿no? en Jujuy tuvo otro conflicto Milay lo tuvo con la aparición de candidatos que se arrogaban ser representantes de él y sin sostén desde Buenos Aires la fórmula que se presentó como libertaria fue la de VIA integrada por Cecilia García Casasco y Débora Caro ¿y saben qué? sacaron el 3.2% en el sexto puesto también también tuvo magros resultados en La Rioja y esa apuesta tenía un componente adicional para Milay el apellido de su candidato era Menem nada más ni nada menos se trata de Martín Menem sobrino del expresidente Carlos Menem fue el único candidato al que Milay le dio su apoyo en persona pero de manera reiterada y sin embargo arañó en su mejor elección los 15 puntos pero un caudal de voto similar a la diferencia que el kirchnerista Ricardo Quintela le sacó al candidato de Juntos por el Cambio Felipe Álvarez o sea no existió en Tierra de Fuego su candidata fue Andrea Almirón una pastora evangélica que solo obtuvo el 7,5% y es peor porque quedó por detrás de los votos en blanco con lo cual está demostrando que el voto en blanco es como un voto protesta hacia la política y en este caso esa protesta que quiso ponerse al hombro Milay con el tema de la casta y su ambulancia recogiendo heridos no funcionó en Tierra del Fuego en La Pampa pasó de largo sin presentar siquiera un candidato en Neuquén Milay llevó como candidato a gobernador a Carlos Eguía que se presentó por el partido Cumplir se trata de un periodista provocador que había jugado con la coalición cívica Ari y había llegado a los 12 puntos en su momento ahora ¿saben qué? apenas llegó a 8 puntos o sea se cruzó de bando y se vino para abajo a pesar del apoyo de Milay en Río Negro impulsó a Ariel Rivero en la Alianza Primero Río Negro un ex dirigente de Juntos por el Cambio que saltó el cerco y Rivero obtuvo el 9,17% de los votos y ¿saben qué? quedó detrás de Alberto Bereltinec que obtuvo el 42,10% y Aníbal Tortoriello el 23,89% y Silvia Horn el 10,61% vale decir quedó otra vez en cuarto lugar bueno claramente Javier nació a la sombra de los medios de comunicación nacional primero si ustedes lo recuerdan como panelista en América como entrevistado casi frecuente en los programas de Fantino después como economista invitado y finalmente empezó a recorrer y sigue recorriendo y siendo invitado por casi todos los medios exceptuando aquellos medios que tienen que son pauta dependiente que dependen de la pauta del Estado pero recorrió todo el resto ahora como candidato a presidente pero la pregunta es ¿bastará esto para alcanzar el sillón de Rivadavia? porque evidentemente el interior le dio la espalda y si eso sucediera que él pudiera llegar gobernar en primera o en segunda vuelta tal como él mismo dice ¿cómo podría gobernar sin peso en el Congreso sin alianzas en el Congreso porque denostó a todos los que hoy van a repetir? recordemos que se renueva la mitad solamente y la mitad que se renueva y vuelven a aparecer gente del mismo partido con lo cual Millet si no está teniendo votos para obtener representantes legislativos de cada una de las provincias en el Congreso mal puede sacar las leyes algunas revolucionarias que él pretende y eso constituye una preocupación y tampoco va a tener el apoyo de gobernadores propios que lo pudieran apalancar de alguna manera en cada iniciativa que él pudiera presentar hasta acá el pueblo de parte del interior y digo parte del interior al menos ha demostrado poco interés en sus propuestas e inclusive creo que algo de temor por sus arranques convulsivos cada vez que quiere explicar lo que va a hacer claro hay dos situaciones distintas en el interior somos más tranquilos somos más laboriosos no nos gusta que nos hablen en voz alta que nos griten que nos quieran imponer ideas y mi ley me parece que está siendo fuerte solamente en capital federal y en provincia de buenos aires y si bien es cierto que ahí se junta el 40% del electorado no todo ese electorado se va a volcar a mi ley algunos se volcarán a ese 30% 35% 25% 20% como algunos dicen que tiene precisamente el kirchnerismo aunque le pongas 20% y después estará también juntos por el cambio o como se vaya a llamar que sacará lo suyo y estará a la izquierda que algún votito también como siempre va a sacar así que veo muy difícil la posición de mi ley y es verdad que él concita la atención de la juventud es cierto que no le cuenta la juventud toda la verdad es cierto que nosotros tuvimos una primera etapa de Carlos Menem con un cabalo que nos permitió un poco de oxigenación a los argentinos que vivimos esa etapa con aquel famoso uno a uno y con el famoso DM2 cuando viajábamos libremente a Miami pero después tuvimos que pagar la fiesta en la segunda etapa de Carlos de la presidencia de Carlos Menem empezó toda la debacle que ya conocemos terminó con de la rúa y todo lo que vino después y todo lo que tenemos ahora o sea esta no es una situación de un solo hombre ni es una situación donde las ideas se puedan imponer si es que existen gritando exacerbando de alguna manera la gestualidad lo que se necesita es hablar claro de frente proponer y explicar el cómo como venimos diciendo desde siempre no el qué porque el qué lo conocemos el cómo ese cómo es lo que no tenemos la menor idea por parte de ningún sector político de qué se trata tal vez con el correr de los días lo sepamos hoy me preocupa un Milley con esas encuestas esa medición con esa exposición mediática ustedes verán que por otra parte no solamente en el sector de Milley acá en el plano de la ciudad de Santa Fe digo esto para la gente que nos sigue a través de FM 107.3 lo digo también para el resto de la gente que nos sigue a través de los distintos medios en las redes que tiene Rec Santa Fe Vorterix Santa Fe acá mismo aparecen candidatos de la nada está bueno que aparezca gente de fuera de la política desde este programa lo hemos dicho permanentemente que es necesario pero también hay que tener un mínimo de preparación para esto no es cuestión de que aquel que haya sido más visto o que haya sido más popular entonces lo ponemos allá como gobernador como vicegobernador como intendente como concejal como diputado como senador bueno así nos va así nos va podría repasar la historia y tirar un montón de nombres la verdad ni vale la pena porque ustedes ustedes lo saben mejor que yo lo cierto es que hoy abordé el tema de mi ley porque no es que lo quiera hundir ni tirar para atrás me preocupa como argentino porque si la voluntad popular determinara que mi ley ocupa el sillón de Rivadavia mi preocupación personal quizás no la compartan ustedes es cómo va a gobernar porque él dice por decreto no puede ser todo plesbiscito está contemplado en la constitución no es vinculante y no podés plesbiscitar con todas las reformas que mi ley quiere hacer las privatizaciones las reformas laborales que son necesarias que coincidimos que coincidimos vamos a ser claros no es que yo no esté coincidiendo con muchas de las cosas no todas con muchas de las cosas que mi ley dice pero también la dicen otros candidatos quizás a esos otros candidatos no les creemos tanto porque ya han ocupado algún lugar mi ley no y esa es su ventaja el problema es insisto en que si esto llegara a suceder ojalá que no ¿dónde está la perspectiva futura de crecimiento de la República Argentina si no se cuenta con el apoyo político necesario? bueno el voto y el tiempo nos lo dirán la perspectiva no se cuenta